En este vídeo vamos a presentaros los modelos más populares en trompeta profesional de las mejores marcas del mercado. Cuando estás buscando una trompeta profesional, lo importante es poder comparar entre las mejores marcas. En Sangancha te ofrecemos la posibilidad de conocer los mejores modelos de Bach, Adams, Yamaha o BS. Fabricantes de primera calidad que te ofrecen características diferentes y que seguro van a adaptarse a tus necesidades como trompetista. Aquí tenemos los cuatro modelos de trompeta profesional más vendidos en Sangancha. De Bach, el 4325, su modelo más popular. De Adams, la A10. De Yamaha, la serie Xeno con su modelo 8335. Y de BS, la MBX2. Se trata de modelos de altísima calidad, de fabricantes de primera línea, pero como siempre os recomendamos, lo mejor es que vengáis a probarlas y podáis encontrar las características que mejor se adapten a vuestras necesidades como trompetista. Para finalizar este vídeo, queríamos comentaros sobre el acabado de las trompetas. Ya no solo se trata de un aspecto estético, sino también influye en el sonido o el timbre que queremos conseguir con ellas. A los acabados tradicionales, plateado y dorado, se le van añadiendo diferentes opciones cada vez más actuales como el chapado en oro o el gold brass. Después tenemos también trompetas en crudo o acabado vintage que son muy apreciadas para la música ligera o música jazz. Aunque está claro que el sonido depende más del músico que del instrumento, estos modelos diseñados para jazz o música ligera sí que ayudan a conseguir ese timbre o ese sonido que el músico tiene en la cabeza y quiere expresar. Ante la amplia variedad de opciones que te ofrecen los fabricantes actuales, lo más recomendable es que también ganas engancha a probar y encontrar así la trompeta de tus sueños.